Fíjense, hemos estado escuchando las distintas propuestas de la base de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela en el cuarto congreso de la Tolda Roja. Pero también hay que hablar del comandante Hugo Chávez, de sus fundadores, quienes lo acompañaron. Además está con nosotros Fernando Soto Rojas, constituyente y también integrante de la Tolda Roja. Hoy reivindicamos al comandante Terno Hugo Chávez, pero también reivindicamos a quienes lo acompañaron para fundar el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, sí, buenas tardes a toda la audiencia del Canal 8. Ciertamente a fines del mes de diciembre del 2006, estaba yo por Carola, en la constituyente de Carola, que me había ido a vivir definitivamente para allá. Y una buena noche me llama Amelia, bien no lo estoy llamando yo, lo está llamando el comandante presidente Chávez, que quiere hablar con usted. Lo espera mañana, llegué el siguiente día y me conseguí con el equipo promotor, que lo integraban Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, José Vicente Langel, 23 compañeros. Y ahí empezamos a trabajar sobre ese proceso. Yo era para ese entonces secretario general de la Liga Socialista. Nosotros nunca nos definimos como partido del pueblo ni partido de la clase obrera, y en consecuencia como una organización transitoria. Verá que este planteamiento del presidente Chávez de fundar un partido socialista mucho más amplio, entramos. De inmediato convoqué yo a un evento en la Liga Socialista, 750 cuadros, y discutimos los problemas centrales de la coyuntura y cuatro temas teóricos esenciales. El tema del Estado, el tema del programa, el tema de la organización del pueblo y la constitución del Partido Regional y el tema del socialismo. Por eso, no por casualidad, cuando nos integramos plenamente al Partido Socialista Unido, yo creo que fue la única organización que entró completo en el Partido Socialista Unido, sin división, sin trauma y sin pedir nada a cambio. Usted ha participado en los distintos congresos, desde el primero hasta este que es el cuarto. ¿Qué se ha mantenido del partido y qué ha cambiado dentro de la tolda roja? Mira, yo creo que el chavismo, que a mi juicio es el movimiento revolucionario socialista en el siglo XXI, el comandante Chávez articuló no solamente el pensamiento del libertador, del precursor Miranda y de Zamora, sino que también lanzó su flecha hacia el pasado y buscó la teología de la liberación y su compromiso con el pobre y el Jesucristo, aquel que se enfrentó hace dos mil años al Imperio Romano. Y además, puso también en escena el socialismo científico de Carlos Mal, Federico Engel y Lenin, y los movimientos emergentes del movimiento de masa, el movimiento de mujeres, el movimiento de jóvenes. De esta manera que la revolución bolivariana ha tenido un impacto político no solamente en la sociedad venezolana, sino en la sociedad mundial, porque puso otra vez en el debate el tema del socialismo, que con el desplome del bloque soviético a fines del siglo pasado, abrió una esperanza y planteó los temas teóricos y políticos que hoy siguen en el cuarto congreso. El tema del Estado es un tema central, por eso la exposición que hizo el profesor Aristóbulo dijo cuál es la definición de este Estado, Estado comunal, Estado bolivariano, Estado socialista, este es un tema importante, porque esto tiene que ver con el próximo texto constitucional, que será la base programática para contribuir a despejar la incógnita, y será el programa para los próximos 50 o 100 años. El tema de la organización del pueblo y la concepción del partido, esto está en el debate de hoy, pues, es un tema teórico y político muy importante. Y el tema, por supuesto, del programa, porque está planteado avanzar en la unificación programática de la clase obrera. La clase obrera venezolana no puede estar luchando nada más que por el contrato colectivo y por el sexta-tique, tiene que plantearse el problema del poder. El socialismo no es posible construirlo en este país si la clase obrera no se organiza conscientemente y juega un papel dirigente en este proceso. Y el tema, por supuesto, del socialismo, que Chávez, en la reunión del foro de San Pablo, allá en Brasil, lanzó la consigna del socialismo bolivariano del siglo XXI y pegó. De tal manera que, antes del proceso de Chávez, prácticamente las corrientes socialistas en el mundo estaban aisladas. Por el neoliberalismo, incluso la revolución cubana. Verdad que el liderazgo de Chávez y el movimiento chavista han roto con el cerco político ideológico que a fines del siglo XIX, en el siglo XX, trazó sobre la revolución venezolana. Usted hablaba de los años 60, la Liga Socialista. Allí estaba también Jorge Rodríguez Padre, varios líderes. ¿Qué diferencia hay en esa época a lo que vivimos ahora cuando profundizamos la democracia a través del debate y también de la Unión? Bueno, las circunstancias políticas son absolutamente distintas del pasado, de los tiempos de Jorge Rodríguez Padre y todo hacia atrás que lo de hoy. Hoy el pueblo venezolano está en un proceso de revolución. Tenemos un objetivo histórico, la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI. Tenemos un objetivo estratégico, la consolidación de la revolución bolivariana y de la República Bolivariana de Venezuela como base de resistencia. Y tenemos la necesidad de articular a los pueblos del mundo porque estamos enfrentados nada más y nada menos que al imperialismo yanqui. Este pueblo ya hace 200 años enfrentó y derrotó con los pueblos de la región al imperialismo español. De manera que estamos acostumbrados a derrotar al imperio. Cuando este señor presidente de los Estados Unidos pretende ser fiscal, juez del mundo y policía del mundo, no están viviendo la situación de lo que está pasando en el mundo. Fíjate que por donde ellos han pasado, con intervenciones militares, con golpes de Estado, con maniobras en parlamento, no han podido en los últimos 25, 30 años estabilizar un Estado o sociedad con credibilidad capitalista, con cierta seguridad social y con cierta estabilidad política. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Derrotaron y destruyeron a Libia, pero no lo han podido estabilizar. En Irak, mira cómo está esa situación. Y aquí en la región, ¿qué va a hacer con Telmen? ¿Cómo va a estabilizar esa situación ahí? ¿Cómo van a ser las elecciones ahora en el medio de octubre? ¿Cómo va a ser la situación en Argentina? En el caso del golpe de Honduras, dieron un golpe seco allí y tumbaron a Zelaya, pero fueron un proceso y la perdieron. Por eso es que mes y medio después dan un resultado fraudulento. De tal manera que nosotros estamos en un buen momento político y en un buen momento social. Yo creo que viene una tercera hora revolucionaria. Por eso este Congreso tiene que afinar las orientaciones de carácter nacional e internacional y resolver un problema central, el problema económico. Resuelto en lo fundamental el problema económico, esto va a tener un impacto tremendo, porque lo vamos a resolver sin apelar. ¿Ese es otro objetivo histórico? ¿El tema económico? No, es un objetivo estratégico. El objetivo histórico nuestro, claro, está dentro de la idea de enfrentar y derrotar el imperialismo. ¿Cómo debe ser ese nuevo modelo económico que ha llamado el presidente Nicolás Maduro a ser posrentista petrolero? Tiene que ser un modelo muy original, que no va a tomar en cuenta ni el fundamentalismo neoliberal, ni regresar al que hay inicialismo, que son las dos corrientes teóricas, leotinarias del capitalismo en todo el mundo. Nosotros tenemos que, como decía Simón Rodríguez, tenemos que parir una nueva situación. Y eso parte por buscar la raíz histórica de este pueblo. Es como un pueblo conscientemente organizado, con una orientación problemática, con una política integral, que abarque no solamente las medidas de carácter estructural y de carácter coyuntural en el plano financiero, en el plano económico. Entonces yo creo que tenemos que resolver que ahorita se expresen tres problemas centrales. La escasez de alimentos, el problema de las medicinas y el problema del transporte. ¿En eso se debe enfocar el partido entonces? Por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos que salir con un mando único en primer lugar. Aquí no puede haber divisiones, no, no, no. Aquí tenemos que salir con una línea programática común, bajo una dirección común, articulando a los demás sectores de Venezuela para enfrentar esta situación. ¿Y tenemos con qué? Este es un país rico en recursos naturales, está demostrado suficientemente. Mira, cuando no se había impuesto el dólar en la economía venezolana, ¿sabes cuánto era el cambio? Era 3.09, cuando regía el patrón oro. Yo me recuerdo perfectamente. Por eso es que ellos le temen al petro y volver a otro sistema distinto al dólar, porque el dólar histórico y políticamente es insostenible. Ellos violaron los propios acuerdos de Bretton Woods. En Bretton Woods impusieron a la región del mundo que se podía emitir el dólar por una relación de 1 a 35 dólares por una onza hora atrás. Eso lo viola en el gobierno delicto, después imponen a López la negociación con el dólar. Pero 40, 50 años después, la situación de la economía mundial está variando. Usted ha hablado del tema internacional y aquí hay invitados internacionales. ¿Qué tan importante es la solidaridad del peso?